El director de la Fundación Sarmiento Palau en diálogo con CNS Noticias explicó el desarrollo de las actividades de esta entidad en su operar en todo el departamento del Valle del Cauca. La Fundación Sarmiento Palau se dedica a construir capacidades en niños, niñas, jóvenes, adultos, familias y comunidades que se encuentran inmersos en trampas de pobreza, implementando proyectos y programas de acuerdo a sus necesidades mediante actividades recreativas, deportivas, económicas y sociales y en alianza con entidades públicas y privadas. Continuamos fortaleciendo un nuevo programa que es muy importante, que es un programa cultural, una plataforma de artes donde buscamos que jóvenes que hayan estudiado arte dramático, tengan aptitudes en los temas artísticos puedan tener una plataforma para desarrollarse. Los programas de la Fundación Sarmiento Palau se han canalizado a través de tres vertientes, la cultural, mediante la Casa de las Artes MCN, Plataforma Cultural para Talentos, y la social y deportiva por intermedio de edad de cómo es el ambiente, el Parque Carlos Sarmiento Lora de Tuluá y la Escuela de Fútbol Carlos Sarmiento Lora con sus sedes en Cali y Tuluá. La Fundación busca espacios donde verdaderamente su actividad se pueda desarrollar, donde sean bienvenidos, de manera que estamos abiertos a apoyar todos los programas del Valle del Cauca. Tenemos un proyecto muy importante que desde hace varios años lo estamos gestando y es el poder tener una sede en el sur de Cali, en un terreno muy importante que adquirió la Fundación, que esperamos poder iniciarlo este año, es muy importante. Es una sede deportiva para la escuela con todas las comodidades y con todas las condiciones técnicas para cumplir cualquier requerimiento nacional e internacional a nivel deportivo. El propósito es realizar acciones productivas y generadores de bienestar social.